Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Alexelentos Producciones. En este caso vamos a jubilar a la trincheta, debido a que es una herramienta muy tosca para hacer algunas manualidades, como por ejemplo el soporte para saludar con el símbolo del Half-Life, la cual estará en alguna de estas esquinas, la cual no sé cuál es, sinceramente no sé cuál va a ser, o si no acá abajo en la descripción del video. ¿Cómo la jubilaremos? Bueno, simplemente adquiriendo esta especie de cuchillas, ahora veremos más en detalle si es que la bendita cámara se digna a enfocar correctamente, porque no me está enfocando como corresponde, la verdad que si hay alguien que me puede echar una mano con las cámaras, se los agradecería, pero bueno, sé que no es nada fácil. Bueno, así que sin más preámbulos, vamos con el desempaquetado, y alguna prueba. Bueno, acá como decía, tengo la trincheta, la cual vamos a jubilar, zoom digital es lo que voy a hacer en todo el video, porque quiero evitar usar el zoom de la cámara, porque sinceramente, es un peligro. Donde se desenfoque, se desenfoca lo grande, y cagamos. También estoy probando esta camarita, la cual de postre, si hay alguien que me sepa explicar, cómo se limpian los hongos de un objetivo de un lente, que yo lo pude limpiar bastante bien, pero sigue fallando. Sigue andando mal esto, vamos a decirle. Lo que es la imagen en primeros planos, no enfoca la cámara, y simplemente, bueno, ahí no alcanzan a ver mucho a través de la pantallita, ahí está. Simplemente no enfoca correctamente por culpa de la mugre que tienen los hongos, ¿no? Así que por ahora, sigue siendo lo mismo que nada, y prefiero seguir rezongando con esta cámara que ya la conozco. Bueno, acá está el producto en sí, son unas cuchillas, como les decía, que vienen de diferentes formas, había una, esta tiene 3, 4, 5, y había otro pack que valía un poco, bastante más caro, el doble, para ser exactos, y traía 12 herramientas, pero bueno, no me convenía en este momento, preferible no gastar en este momento. Bueno, el paquete, bueno, lo están viendo al revés ustedes, así sería. Acá dice, Ken Masters Carving, perdón, Chiseles. No sé qué significa ser, yo calculo que debe ser el modelo, perdón, la marca y eso. Vamos a usar por última vez el cúter. Levantamos los ganchitos acá, así podemos ver en condiciones la parte trasera. Y leerla. Chavo, broche, acá lo tienen. Y bueno, pasamos a la parte trasera, donde yo la voy a leer, y después se las muestro bien en condiciones. Acá dice, Warranted Quality, que sería calidad garantizada. All our products are made from top quality materials to produce professional tools with high effectiveness and durability now designed with comfortable handle to ensure your safety and convenience, perdón. Lo que quiere decir es que están fabricados con la mejor calidad posible, para, con mangos profesionales, por ejemplo. Y diseñados para el agarre más confortable. No me lo creo, porque esto la verdad que parece un palo simplemente, así que no sé qué tanto cierto será. Por ejemplo, acá dice, Complete range of tools set available in store. Que dice, el rango de herramientas completos en el store, que será en la mercadería, o en, no sé cómo, como decirlo, en the store, no sé bien qué será. No estoy seguro qué significa. Después, Warranted. Productos may be hazardous for children. Under the 12 years old, always wear safely goggles while operating these tools. O sea, que son peligrosos, extremadamente peligrosos, porque hardware para chicos debajo de los 12 años. Siempre usar protección y anteojos cuando operes con estas herramientas. Otra cosa que nadie va a usar da pelota. Acá dice, Another Quality Products by Ken Masters. Acá lo tienen, si alguien quiere leerlo, por si casualidad. Obviamente, pausa el video, porque yo no voy a estar las dos horas acá, sosteniéndolo. Y bueno, vamos a proceder a abrirlo. Que es simplemente, como yo ya saqué el gancho que había acá atrás. Es simplemente cuestión de tirar. A ver, sale el cartoncito este, va a la basura. Vamos a utilizar este mismo cartón, para probar el filo de las cosas. Ahí ven como corta la trincheta. Ahora vamos a sacar todo así de una rinda. Chau. Casi se me cayó una. Denme un microsegundo. Bueno, viendo la forma que agujerea esta, por ejemplo. A ver si la pueden ver ustedes de cerca. Ahí está, ahí la pueden ver. Uh, enfocada, voy a echar. Ahí la pueden ver. Que es cóncava. Y tiene filo ahí en la punta. Entonces, de esa forma, debe ser para hacer cosas circulares, cosas así, ¿no? La verdad, hay que ir descubriendo para qué les puede servir a cada uno. Pero la verdad, lo vi bastante útil. Siguiente cuchilla. ¿Estoy viendo que tengo dos parecidas? No. Esta que es la que más voy a utilizar yo. Que es la, como si fuese la punta de un cúter. Ustedes la ven de costado ahí. Ahí está. Voy a quitar el contraste con esto. Ahí está. ¿Pueden verlo? Ahí te infilan la punta. Ahora voy a probarlo. La verdad que corta una bestialidad. Pero yo, sinceramente, no le tiraría flores. La verdad que esto es más bien para abrir cajas y hacer cortes pequeños. Por ejemplo, estar así y recortando una vez un corte arriba del otro, ¿no? Bien para manualidades es esto. Sí, la verdad que sí. Porque ven esos cortes profundos. Y que ni cuenta me había dado. La había traspasado yo. Bueno, acá vino una de las cóncavas. Exactamente igual que la otra. Pero un poquito más grande. O sea, un poquito más ancha, vamos a decir. Pongámosle un centímetro. Acá hay otra. Esta corta, en recto, o sea, así derecho. Que parece un formón, viendo la de costado. A ver si le alcanzan a ver. Ahí está. Ahí ven. Que parece un formón. Porque es bien de punta el filo. Ahí lo pueden ver. Y este último, este corta tipo triángulo. Ahora se lo voy a intentar mostrar. No sé si alcanzan a verlo ahí, que está en triángulo. Sí, yo creo que se ve clarito. O sea, ahí se ve. Que es triangular. Clarito se ve. Y tiene el final de la punta también. Llamativo este. Este va a estar interesante utilizarlo. La verdad que esto va a estar interesante hacer manualidades con estas herramientas. Por la forma que tienen sus puntas, ¿no? Lo único que me dio bronca fue que trajera dos abananadas. De estas que son medias lunas, ¿no? Este tipo, por ejemplo. Que ven por cierto dónde quedó la otra. Ahí está justamente. Esas dos que creo que son las que menos voy a usar. Justo trajo dos. Bueno, ¿qué va a ser? Es lo que hay. La verdad parece una madera bastante pedorra. Por lo menos no está mal lijada. Pero es una madera bastante chota. ¿Qué quieren que les diga? Y bueno, esto ha sido, por ahora, el, vamos a decirle, el revisado de las herramientas estas, ¿no? Porque, ¿qué otro tipo de revisado quieren? Es la realidad. ¿Qué revisado quieren de unas herramientas tan simples como estas, no? Bueno, por cierto. Sigo utilizando el mismo celular de la otra vuelta. El cual es el CATEL IDOL 3. El cual hice, el último video fue el desempaquetado de este. Y si quieren un revisado a fondo, pídanmelo y yo se lo realizo, ¿no? Pídanmelo y yo se los realizo el revisado. Porque lo que puedo decir hasta ahora es que es una pantalla Full HD. Pantalla de 5.5. Doble parlante. Una acá y otra acá. Y es estéreo, obviamente, ¿no? Bueno, por ahora voy a decir eso. Porque, como les dije, si quieren un revisado completo, solo pídanmelo acá abajo en los comentarios. Y yo les realizo dicho video, ¿no? Así que el que quiera el revisado del CATEL IDOL 3, pídanmelo. Y yo con gusto lo haré. Porque ya tengo más o menos pensado qué podría llegar a decir. Así que, sin más y sin más discusiones, nos vemos en otro video. Chau, gracias.